Hola muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo de esta semana te voy a decir pues 10 webs donde puedes descargar tus archivos STL, además te voy a decir otras 4 más que son digamos un poco especializadas en ciertos temas y además te voy a decir 2 webs extra que realmente te van a venir realmente bien, así que si tú quieres saber estas webs para poder descargar tus archivos STL, además de saber estas 2 webs extra, pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a dejar todas en la descripción del vídeo y te voy a explicar una a una todas ellas, así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario, os agradezco muchísimo, suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordar que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas, además seguirme en Instagram que es y uniros a mi grupo público de Telegram que lo dejo toda la descripción del vídeo, además ya sabéis, enlaces de estas webs que voy a decir a continuación, pues ya sabes que está en la descripción de este vídeo, así que si quieres ir a ellas, pues puedes ir sin ningún tipo de problema, además si en estas webs que voy a decir hay una que tú usas y yo no la he dicho, pues ya sabes que también no puedes dejar en los comentarios para hacer a lo mejor un próximo vídeo con webs alternativas a las que yo conozco y a las que yo uso. Además tengo que decir que este orden de estas webs, pues he intentado que sea de más conocidas a menos conocidas, así que de verdad espero que os guste y vamos con ellas. Y el número uno, pues encontramos la archiconocida página web Thingiverse que esta web destaca sobre todas las demás, ya que en ella vamos a encontrar todo el contenido totalmente gratuito, vamos a poder encontrar herramientas, utensilios, temas de decoración, modificaciones para impresoras y de verdad, como digo, lo más destacable de esta web es que es totalmente gratuita y que vamos a poder descargar todo totalmente gratis, así que como estoy viendo pues y como estamos viendo pues esta web podemos encontrar pues mira para organizar las bebidas de nuestra nevera, un colorizador digamos de pilas y baterías, temas de juguetes, tema de herramientas, decoración, la verdad es que es una web pues que está muy bien, está muy chula y que vamos a poder encontrar pues todo totalmente como digo gratis. Y el número dos encontramos también la conocidísima página web KULZ 3D que como estamos viendo pues vamos a encontrar muchos temas de decoración, fijaos estos son digamos pues llaveros de pared, o sea para poner digamos nuestras nuestras llaves, si seguimos bajando pues vamos a encontrar pues temas de decoración, herramientas, juegos, lo malo de esta web pues es que hay contenido que digamos de pago por ejemplo esto que cuesta un euro o este dinosauro que cuesta también un euro pero también vamos a poder encontrar cosas gratis por ejemplo este digamos como este digamos portalápices que este es totalmente gratuito así que de verdad pues aquí os dejo esta web que la verdad que como digo pues vais a encontrar muchísimas cosas mira aquí tenemos por ejemplo estos son cortadores de galletas para el tema de halloween que bueno es un pack bastante amplio por lo que se ve y tan solo cuesta cuatro euros y si seguimos bajando pues vamos a encontrar pues cositas por ejemplo este coche este buggy este gratuito o este digamos este esta miniatura también gratuita como digo pues es una web que realmente útil vamos a encontrar muchísimas cosas así que nada seguimos y el número 3 encontramos a my mini factory otra web también súper conocida y que últimamente por esta especie se está como especializando más en temas de miniaturas que como podemos comprobar pues hay miniaturas que están realmente chulísimas fijaos todas estas me me parecen que son una auténtica locura y bueno pues hay algunas que son más baratas por lo que son tres dólares estas son de a diez que también son cinco y también estaba bastante chula y está bueno esto parece como es como especie de de pack de miniaturas así que lógicamente para ser un pack pues está más caro está a 36 dólares pero como estáis viendo pues hay miniaturas de muchos tipos fijaos todas estas de temas de de orcos que la verdad es que es una auténtica pasada también como digo vamos a encontrar cosas gratis pero como digo pues últimamente está como especializando más en temas de miniaturas así que si te gustan las miniaturas pues esta web te va a venir realmente bien y como digo pues el tema de los precios pues no están muy elevados así que de verdad seguramente te va a gustar y de número 4 pues encontramos a cg trader que como estamos viendo pues es una web también bastante amplia es una web que tiene muchísimo contenido y es una web que la verdad es que también destaca respecto a las demás ya que no solamente vamos a encontrar archivos stl sino que también vamos a encontrar archivos para digamos diseño y modelado 3d como puede ser blender autocad solidworks así que si queremos ir a la sección de digamos este teléfono personal pues simplemente tendríamos que dar aquí en 3d models y darle a 3d print models y como estamos viendo pues aquí vamos a encontrar pues infinidad de cosas entre arte fashion gadgets hobbies juegos joyería miniaturas vamos a ver en joyería que hay porque ya os digo que vamos a encontrar pues muchísimo como estáis viendo pues hay muchísima información hay muchísimos archivos hay algunos que son caros hay otros que son más baratos la gran mayoría van a ser de pago pero como estamos viendo no solamente encontramos archivos s3 sino que también encontramos archivos en formato obj 3d m fpx y son archivos digamos que se pueden digamos también algunos editar así que aquí os dejo cg trader porque la verdad vais a encontrar cosas muy muy chulas como por ejemplo este el de los dedos que tiene digamos música y sonido y que cuesta 30 dólares y es que lo bueno de esta web es que muchas veces los creadores de los archivos pues lo que hacen es para poder imprimir con esta impresora es dividirlo en partes y muchos de ellos también llevan una parte digamos de electrónica y de electricidad así que la verdad es que vas a encontrar aquí proyectos muy chulos para que para que puedas digamos hacer con tu impresora 3d y además tocar un poquito de electrónica y arduino en el número 5 encontramos gun body esta es una web que se parece mucho al anterior y que también digamos está un poco especializada en temas de miniaturas y bustos y figuras en impresión 3d como estamos viendo vamos a encontrar un montón de miniaturas como jack sparrow sauron mandalorian tienen unos precios a lo mejor se podría decir un poco más elevados que el anterior que cg trader pero como estoy viendo pues de una calidad realmente estupenda y la verdad es que es una web que realmente a mí me encanta porque los diseños que tienen pues son una pasada y realmente están fantásticos así que seguramente pues esta web a pesar que tengan estos precios pues seguramente vas a poder vas a poder imprimir archivos muy chulos el número 6 encontramos a fab 365 que es una web que realmente se dedica pues a hacer impresiones para temas de más que nada de temas de juguetes coches figuras y la verdad es que se caracteriza porque son muy fáciles de imprimir además tiene una excepción que son digamos que son digamos fondables fondable lo que significa es que la gran parte de la figura se imprime de una única vez por ejemplo como este camión y que luego digamos pues tiene un sistema de anclaje con pestañitas así que la verdad es que es una web que como digo pues son piezas muy fáciles de imprimir y que después están dedicadas un poquito más al tema de juguetes y juegos así que de verdad si seguramente imprimir algo como esto pues seguramente os va a encantar el sistema que tiene de montaje porque realmente es una auténtica pasada en el número 7 encontramos a plus a printer y si es esa marca de impresoras digamos que son tan famosas y si es que también tienen digamos una especie de repositorio de archivos stl y que vamos a poder encontrar pues cantidad de cosas y lo bueno de esta web es que todo es digamos totalmente gratuito y vamos a poder encontrar pues cosas muy chulas o por ejemplo pues este reloj o este macetero o este porta digamos tarjetas de memoria o esta lámpara la verdad es que son cosas muy chulas así que de verdad aquí os dejo pues plus a printer porque tienen cosas muy interesantes muy chulas y muy bonitas que seguramente pues os van a gustar y que vais a poder imprimir y que van a ser realmente útil en el número 8 encontramos una web que no es muy conocida y que tampoco tiene mucho material pero si podemos encontrar cosas bastante chulas y se llama yumaging y como estáis viendo pues es una web que vamos a poder encontrar pues entre lámparas herramientas soportes para digamos para cámaras deportivas herramientas para digamos estos son para el tema de pesca algún que otro juego herramientas y además también tenemos colecciones pues aquí tenemos una colección para el tema de hacer test en impresión 3d impresiones rápidas que son los temas de anillos o cositas y pequeños de cositas que son realmente chulas la verdad es como digo pues una web que no tiene mucho contenido y que tampoco es muy conocida pero seguramente buscando entre ellos pues vamos a poder encontrar algo que realmente nos interese el número 9 encontramos a pin 6 que es una web que se caracteriza porque está casi todo digamos gratuito como estáis viendo pues podemos encontrar pues mira aquí tenemos un juego que es el playground sandbox es un juego es un tipo de juego también tenemos esta cidad de la muerte una espada láser hay cosas que son gratuitas como todas estas hay algunas que son de pago como esta cidad de la muerte pero que también tenemos aquí juegos tipo educativo o juegos digamos que son más tipo digamos de pensar y la verdad es que es una web que está realmente chula también tenemos un montón de cositas vamos a ver que hay aquí en las cosas más populares como estáis viendo pues fijaos tiene un montón de herramientas juegos soportes como tipo maceteros soporte para móviles para que como estoy viendo pues tiene un montón de cosas así que la verdad es que aquí os dejo esta web que se llama como digo pues pin 6 porque la verdad es que éste tampoco es de las más conocidas pero que seguramente a más de uno no les va a gustar y en el número 10 encontramos a 3d sur que es una página web que como estamos viendo pues se caracteriza más por temas de digamos de temas de decoración hay muchas cosas que son de pago pero son de pago pero no tiene un precio realmente elevado aquí por ejemplo tenemos este portafotos que la realmente lo veo muy original para digamos para el tema de regalar y tan solo cuesta tres dólares o fijaos esto que es para el tema del azúcar la sal y algunas especias aquí tenemos temas de de collares y la verdad es que como digo pues fijaos todas las categorías que tienen vamos a ver tenemos arte que tenemos fácil de más temas de casa vamos a ver que hay por ejemplo en temas de casa porque yo creo que aquí en temas de casa así que vamos a encontrar bastantes cositas interesantes como portafotos fijaos esto también para el tema digamos para dejar los mandos encima del sofá lo veo realmente chulo fijaos estos son digamos como tecitos para el té para azúcar para la sal son mirar relojes marcos de fotos percheros lámparas como estoy viendo pues es muy está muy chulo y de precio pues está realmente bien bastante económico no son cosas muy caras así que la verdad que esta web para el tema de decoración y para el tema de regalar pues está genial que aquí os la dejo y ahora entramos a digamos en la parte de las cuatro webs que son más sistemas especializadas entre ellas encontramos a 3d toys puntocom que como estáis viendo pues es una web que digamos está más especializada al tema de juegos y juguetes para temas de niños fijaos estos dinosaurios que chulos son eso sí son de pago pero realmente esto para regalar para un niño pues es realmente fantástico además son fáciles de imprimir y de verdad yo lo veo como súper original también tenemos cosas para imprimir rápido como estáis viendo para que tenemos bastantes juegos educativos para niños para digamos para que empiecen a activar su sistema digamos locomotriz como fijaos aquí estos engranajes que es para que vaya girando y que el niño vaya viendo cómo gira o esto son juegos por como digo persona educativo para niños para que empiecen a su sistema locomotriz otra web que digamos está digamos especializada en temas de niños y juguetes pues es como estamos viendo toy maker desde que como estamos viendo es una webcam y realmente me encanta porque está especializada en transformers y además son todos gratuitos y lo bueno de esta web es como estamos viendo aquí son archivos que no hace falta imprimir con soportes que se pueden imprimir al color ya que digamos los transformers que están separados en piezas por lo que vamos a poderlos imprimir por separado es fácil de imprimir como digo no son piezas digamos muy complicadas en su impresión son todos muy cuadradas y como digo pues sin soporte y tienen un sistema muy fácil de digamos del ensamble como digo pues se pueden imprimir a piezas diferentes color y luego tiene un sistema muy facilito para ir encajando las piezas y hacer estos fantásticos transformers que como digo pues a mí me encanta como no es fijaos este es de para estés de pago pero la gran mayoría son gratuitos y como estáis viendo pues son una auténtica locura así que aquí os dejo una de mis favoritas que estoy maker 3d otra web especializada en digamos en un tema muy raro y especial es 3d ponix como estamos viendo pues es una web que está digamos especializada en sistemas hidropónicos y esto me preguntaréis qué es es un sistema que las plantas y hortalizas pues no están enterradas digamos en tierra sino que están digamos directamente con agua y que es un sistema cerrado de agua y está en constante circulación es un sistema pues como digo pues se llama hidropónico y la verdad es que es el proceso muy interesante ya que se pueden hacer digamos huertos verticales sin tierra y es básicamente pues como digo pues a través de la circulación constante del agua y entonces aquí simplemente tendríamos que ayudar a descargas dar al sistema hidropónico y como estoy viendo pues vamos a encontrar pues muchísimos tubos herramientas utensilios pues para hacer pues estos estos sistemas de digamos de plantación sin tierra y que es básicamente pues con la circulación del agua la verdad es que es muy interesante lo he descubierto hace relativamente poco y me parece una auténtica pasada incluso si tuviera espacio en algún digamos a un terreno a una zona pues maría un sistema de estos porque me parece que es una locura el digamos el crear plantas o el cultivar plantas sin tierra y que sea simplemente con con agua la verdad que muy muy interesante este proyecto también como web especializada tenemos a grab cap que esta es una web en la que no solamente vamos a encontrar archivos stl sino que vamos a montar archivos que son digamos para solidworks autocad y blender y que como digo pues esa es famosa porque fue de las primeras que digamos las primeras comunidades que se crearon en este mundillo de compartir archivos de modelado y diseño 3d y como digo pues aquí vamos a encontrar archivos realmente útiles tendríamos que ir buscando por lo que son digamos en formato stl como son estos hubo en formato obj que son los que realmente pues nuestro laminador como cura son capaces de leer pero bueno aquí tenemos grab cap que la verdad es una comunidad realmente amplia como estáis viendo con más de casi 5 millones de archivos para que podamos usarlos a nuestra libre disposición y ya para terminar este vídeo pues encontramos dos páginas web que realmente son mega útiles que os van a venir muy bien ya que son buscadores de buscadores que quiere decir pues que dentro de una web vamos a poder buscar un archivo en concreto y esa web nos va a dar resultados de todas las anteriores incluso de más por ejemplo tenemos aquí en pantalla por ejemplo entre ellas tenemos aquí puntocom y también tenemos a stl finder puntocom aquí pero aquí si buscamos star wars pues como digo no van a salir cantidad de digamos de archivos entre naves muñecos figuras y como estáis viendo pues aquí nos dice que este es decir de cg trader este es de cults este también de cg trader vamos a ver si hay alguno en contra en un concreto de zing y verse mira este es de zing y ver entonces como digo pues este es un buscador de buscadores y realmente pues aquí salía aquí arriba salía que buscaba entre más de tres millones de modelos así que cuando indica pasada y también tenemos pues a esta web que es stl finder y aquí por ejemplo vamos a buscar no se manda loria casi es lo primero que se me ha venido en la cabeza mira manda gloria vamos a ver y vamos a ver que nos digamos que nos devuelve esta web y como estáis viendo pues también vamos a encontrar pues los típicos cascos estos son más monedas o algo así alguna que otra figura herramientas armas y como estáis viendo pues esto es de cool schools thingy verse como digo pues estos dos son dos buscadores realmente útiles que nos van a venir muy bien así que de verdad aquí os dejo este vídeo con estos buscadores que como digo pues os va a venir muy bien la verdad que es un vídeo bastante amplio con bastantes webs ya sabes que si tú digamos tienes una web que para ti es realmente útil y no ha nombrado pues ya sabes déjamelo aquí en los comentarios y así si acumulamos unas cuantas pues podríamos hacer una segunda parte de digamos de páginas web para bajar archivos stl así que de verdad por aquí dejo el vídeo de esta semana ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordad seguirme en instagram que es arroba del club y unidos a mi grupo público de telegram y ya sabéis que la descripción tenéis todos los enlaces de esta webs que es nombrado así que de verdad un saludito bye bye y hasta luego